Hola, 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 esto es un nuevo episodio de Welcome to Africa TV. Yo soy Adam DatisLive y vamos a andar por los pasillos de Madrid, España, aquí en Sol, preguntando a personas lo que saben y lo que realmente saben de África. Y como sabéis, el 25 de mayo es el Día Internacional de África, por eso venimos aquí para preguntar antes de ese día para saber lo que saben de África. Vale, ¿cómo te llamas? Daniela. Yo, Álvaro. ¿De qué país eres? De Ecuador. Igual, de Ecuador. Brian. ¿Tú? Jennifer. ¿De qué país eres? Yo soy de España. Madrileña, española. Vale. ¿Cómo os llamáis? Fernando. Cristina. Cristina. Vale, ¿de qué país sois? De España. De España. ¿Sabéis algún país de África? Sí, Sudáfrica, Marruecos, Mauritania, Chad. Vale. ¿Me podéis nombrar más o menos 10 países de África? Sí, Marruecos, Argelia, Senegal, Congo, Níger, Sudáfrica, Somalia, Eritrea, Egipto. ¿Qué es lo primero que te viene a tu cabeza cuando oyes África? Es polio. ¿Eh? Es polio. Es polio. ¿Y qué es eso? Pues lo que hacemos los occidentales allí, con los recursos de África. Vale. Que nombrarme cinco países de África. ¿Cinco países? Sí. Marruecos. Ah, no, país. Sí, sí, bueno, sí. Marruecos, Sudáfrica, Congo. No sé si es un país que no tengo ni idea. Bueno, el otro día vi una punta muy parecida, no sé dónde. ¿Y la gente contestaba bien? Pues yo no tengo ni idea. Vale. A ver, ¿me podéis nombrar cinco países de África? Guinea Ecuatorial, Mozambique, Marruecos, Senegal y el Congo? ¿Me podéis nombrar cinco o diez países de África? ¿Cinco o diez países? Cinco o diez. Mozambique, Lesoto, Suazilandia, voy a cambiar Namibia, Zambia, Zimbabue, creo que había uno que se llamaba Zimbabue, Congo, República Democrática del Congo, República Centroafricana y diré uno un poco Djibouti, creo que había otro. Djibouti, a ver, aproximadamente. ¿Cuántos países hay en África? Hostia, aproximadamente. Creo que unos 150 me parece. ¿Podéis nombrar aproximadamente cuántos países hay en África? Pues no lo sé. Me imagino yo que... No, más, más de veinte. ¿Más de veinte? Sí, más de treinta incluso diría yo. A ver, esto es una pregunta trampa más o menos. ¿De qué continente es África? De África. Vale. ¿Y me puede decir, y si sabes, quién es Nelson Mandela? Sí, fue presidente de Sudáfrica y estuvo en la cárcel por intentar acabar con el apartheid. Y murió hace unos años, no sé cuántos. ¿Y tú crees que lo que están diciendo en la televisión Saber África es verdad? En lo de la tele, la mayoría no. Yo creo que no. Pero te puedes informar por otros lados. Vale, ¿aproximadamente sabéis cuántos países hay en África? Muchísimos, sí, sí. Pero... Los hemos estudiado, pero no nos acordamos. Vale, si tuvieses una oportunidad de ir a África, ¿qué país elegiríais? A Sudáfrica, en mi cabeza. Sí, yo creo que también. ¿Y por qué? Porque es muy desconocido. O sea, no... No lo sé. Es que en realidad toda África, la cultura es diferente aquí. Entonces, me daría igual ir a un sitio que a otro. Vale. Si tuvieses una oportunidad de ir a África, ¿en qué país elegiríais? Yo creo que Sudáfrica, realmente. Porque... Bueno, Sudáfrica y Egipto. Porque las dos tienen buenas economías y no son malos países. Y además, en principio yo creo que Sudáfrica porque me interesa mucho, en plan la historia que tiene y he leído un poco de libros sobre ello. Y la verdad, yo creo que es el primer país de África que escogería. ¿Y sabes quién es Nelson Mandela? Sí, claro, por supuesto. Sí, sé. Es un... Me parece que era una persona que lo encerraron casi 30 años por ser negro, vamos. Y que defendió los derechos humanos de la gente en África. O sea, que luchó para que se quitara lo del apartheid. En 1990, me parece, o algo así. Vale. ¿Me puedes nombrar 5 o 10 países de África? ¿5 o 10 países? 5 o 10. Vale. Si tuvieses una oportunidad de ir a África, ¿qué país elegiríais? Eh... Ni idea. No... Al sur. ¿Suráfrica? Sí, África, sí. Vale. ¿Sabéis quién fue Nelson Mandela? Sí, más o menos. Fue, por así decirlo, un revolucionario que luchó para los derechos que sufre la opresión, la raza africana. Vale. ¿Lo que dicen en la televisión sobre África, creéis que es verdad? ¿Lo que dicen de qué? Porque dicen muchas cosas. Por ejemplo, ¿necesitan mucha, mucha ayuda que son... ¿Tienen hambre? En realidad sí, sí sucede. Es así. Vale. A ver. Esto es una pregunta... ¿África es un continente o un país? África es un continente y también un país. ¿Un país? No, 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 es un continente. Es un continente. Vale, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Vale. ¿Sabéis quién es Nelson Mandela? Sí. ¿Quién es? No sé decirte exactamente quién es, me voy a estar quedando fatal. No sé si fue un presidente. Sí, sí. Fue un presidente. Vale, que... Como que luchó mucho por... Sí, por los derechos de... De la gente. De su pueblo y tal, sí. Vale. Muchas gracias. Gracias. Y a ver... Para ti, lo que dicen en la televisión sobre África es verdad o... Yo pienso... Pienso que es verdad por un lado, pero pienso por el otro que no. Pienso que es más bien como una especie de estrategia para engatusar a la gente. O sea, en verdad, si tú vieras que hay un problema, tú tendrías que ir realmente a ver el problema con tus ojos. No que te pongan una serie de imágenes al azar y que como que te sientas triste. Yo pienso que no, realmente. Vale. Vale. ¿Cuántos colores hay en la bandera de España? Dos. 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 ¿Cuáles? Amarillo y rojo. Vale. ¿Cómo se llama el presidente de España? Eh... Pedro Sánchez. Sí, sí, Pedro Sánchez. Thank you, Pedro. Muchísimas gracias. Thank you very much. ¿Qué es el presidente de España? Gracias. 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 Gracias.